Vámonos con la caramelo, si ven como reventamos el pito aquí, si ven como siempre traemos primicias ayer reventamos la primicia de la andreína, reventamos la primicia de la caramelo y todos los borregos enseguida a hacer lo mismo hoy día los vi una hora y media de programa hablando de todo, era el reprise de calientitos en la tarde o me equivoco, no miento ok, ponga por favor en este momento para ver el pito de la caramelo ahí está, estamos viendo en este momento imágenes ahí aparece una chica que no sé quién será, pero es famosía en el mundo de los influencers de Miami y ahí está con Alejandra Jaramillo disfrutando del concierto y de inmediato, en instantes va a aparecer, ahí está, el galán del momento el pepudo, el gatito el gatito que da leche, Beta Mejía en pleno concierto esos son videos que han comenzado a aparecer a raíz obviamente que reventamos el supuesto vínculo que tiene Alejandra Jaramillo con él diciéndonos, ok, lo que ustedes mostraron, sí, es verdad pero antes de eso hay muchas cosas que han ocurrido y quizás ustedes no se han dado cuenta una de esas, lo que está viendo en pantalla, el concierto y hay más material, ponga por favor en este momento para ver las siguientes imágenes que aparecen en pantalla ahí está, quiénes eran los que conformaban el grupo que estaba en ese concierto ahí está, el combo perfect con rayos, con bombas y con una manito de amor ahí vemos casi que todos en pareja a ver, de derecha a izquierda, los dos primeros en pareja luego la Caramelo y Beta Mejía el pepudo colombiano en pareja dos arriba y dos abajo correcto, abajo la que está chulla es la de en medio y luego está la pelinera que le está agarrando el hombro, el gordito que está atrás y yo cogería a la que está chulla con el de la punta izquierda y ahí está todos en pareja el super team de Miami de los influencers ¿hay más o no hay? si hay más, ponga por favor para leer ahí está lea a Bebeto los mensajitos y los emoticones bien dicen que un emoticón dice más que mil palabras y esto hace tiempo mire ahí hace dos semanas que están a punta de like, comentarios, besitos, abrazos léalo demasiado felices por nuestro show especial hoy en Univisión a las 3 PM coincidencias en pascuales he visto este video cuatro veces en una semana así que se los dejo por aquí facts año 2019 reto Britney Spears ok, pero ¿qué es lo que responde Beta Mejía? ¿qué es lo que dice? corazoncito ¿qué más? corazón, fuego y aplausos ok, y a la izquierda está un comentario de su ex suegra de Narci Ruales con puros corazones besitos y demás pero está el comentario del Beta entre los 346 que destacan ahí ¿y qué le pone el Beta ahí? Beta Mejía pone fueguito y caritas de corazón ¿y la de en medio qué es? ¿el de en medio no alcanzó a ver? aplausos aplausos o nalgadas aplausos ok, dele o sea yo me mantengo en mi pensamiento si ella se está dando una oportunidad si está conociendo a esta persona pues está en todo su derecho de disfrutar su vida de soltera ¿no? si quiere experimentar una nueva historia en su vida está en su derecho el tiempo que se debió tomar ya se lo tomó obviamente nunca va a sanar la situación que pasó por cómo se dio evidentemente la relación que tuvo con el actor Efraín Rubales no fue muy larga pero fue muy apasionante y ahora que ella está en Estados Unidos que está teniendo nuevas experiencias que se les han abierto las puertas está creciendo profesionalmente también tiene que darse su tiempo para conocer personas ojo a nosotros todavía no nos consta que ella esté en una relación que sea oficial oficialmente ¿no? porque ahí se los está viendo desde hace algún tiempo desde marzo que ya vienen publicando a través de sus redes sociales contenido que vendría a ser como los mensajes subliminales de una pareja pero que hasta el momento que ellos no digan estamos juntos nosotros no podemos asegurar como tal que existe una relación porque puede ser que tengan mucha química y que quieran pasar un buen momento sin amarrarse como es la nueva tendencia es la nueva modernidad la masacre express exacto entonces nosotros lo que nos toca es seguir analizando el contenido ustedes sacarán sus conclusiones y dirán su punto de vista pero particularmente considero que es una mujer que tiene todo el derecho de disfrutar su vida a eso si 100% indudablemente Soraya a ver yo si lo sigo a ellos porque yo me encantan sus contenidos en las diferentes cosas y si tendría que relacionar al beta con alguien la relacionaría con la amiga de Alejandra que ustedes ven en el video por los diferentes contenidos que ellos postean tanto el TikTok como Instagram yo sigo creyendo que entre ellos hay una muy buena camaradería hay un equipo de trabajo una muy buena energía creo que la estrategia como ya lo dije de la caramelo de rodearse de gente que le sume que le aporte hacia donde ella quiere ir es la mejor opción yo sigo creyendo que ahí no hay una relación más que una amistad al igual que los hace que todos casi el combito como ella le dice casi siempre se los ve juntos pero en los videos la que más sale al lado o más es más claro y no solo en las que yo he visto en el que está estamos mostrando también ella sale al lado de Alejandra cantando pero del lado de ella está el beta entonces en un lugar que no te conoce que no hay nada no tendría por qué no estar al lado de Alejandra peor si van a compartir pero yo creo en eso yo creo en la amistad de ellos y que se está formando algo súper bonito sí ok señores vengan para acá voy a hacer dos anuncios importantes el primero hemos preparado una serie de especiales para ustedes que nos han pedido los cara a cara los podcasts quieren más entrevistados ok durante dos semanas van a tener entrevistados de lujo entrevistados de primer nivel aquí en nuestro estudio contando secretos y pasajes ocultos de su vida el primero que llega a sentarse este día jueves es Ronnie Rodríguez estén pendientes de todos los podcasts porque son personajes de peso que realmente las historias que nos cuentan son impactantes y nunca antes dichas solamente aquí en Calientitos si no se ha visto los podcasts pasados vaya a buscar la pestaña aquí en nuestro canal de youtube de manera oficial ponga podcast y vas a ver que le aparece todo el de Rayo le aparece el de el ex de Carla Fit Cristian Costa y ahora le va a aparecer este jueves el de Ronnie Rodríguez y vendrá muchos más en estos especiales que hemos preparado para ustedes así que estén pendientes a las 8 y media en punto en vivo en vivo